Dicen que hay de finales a finales y en este mes de abril se vienen dos finales muy muy espectaculares La primera, el final de la película de Avengers Endgame, que según dicen muchos que es el final más esperado de todo el año Yo digo que no, yo creo que el final más esperado del año es la final requia internacional de la CONCACAF Tigres contra Monterrey porque está la moneda en el aire Rayados podrá sacarse la espina contra Tigres, Tigres podrá vencer a su acérrimo rival por segunda vez y podrá ir a un mundial de clubes Yo creo que esa es la final más esperada de todo el año Y con todo respeto, yo creo que estaría más emocionante ver como Gignac logra burlar a Nico Castillo O el Pacho Mesa se le vuelve a adelantar a Nico Castillo O a lo mejor Torlan Pabón logra vencer a Nahuel o si Mesa mete un gol que ver como los Vengadores derrotan a Thanos No digo que no, son finales épicos, pero yo te apuesto que la final Tigres contra Monterrey va a tener un drama muy muy Carbiaco, dramático y va a estar a la altura como si fuera una película de Marvel Bueno, yo digo eso, es mi opinión, no sé usted qué opine Yo sé que la afición de la capital de México está celosa Pero ya hombre, pues puede ponerle el juego total Que usted va a decir que no hay nada bueno en la tele Pues ya sabemos, al final de cuentas sabemos de que el clásico Tigres y Rayados es el clásico de Norteamérica Me va a salir, es que América y Chivas se hubieran jugado No, América y Chivas no están participando Ahora es Tigres y Monterrey Obvio, yo sé que si usted es aficionado de la América, del Cruz Azul, de Pumas, Chivas, hasta de Torreón No va a tener opción más que ver el Fox Sports Y no porque no es que no haya nada bueno en la tele Sino porque sabe que es el clásico de Norteamérica Y obvio, todo el medio continente se va a paralizar con esto Pero siendo objetivos, yo creo que el mejor fútbol de toda Norteamérica Se juega en la actualidad, aquí en Nuevo León Y Tigres y Rayados van a jugar mañana su partido Número uno de una final muy atractiva Que yo me atrevo a decir que va a terminar en puro drama Dramática De una forma que yo no puedo predecir Lo que sí me consta Es de que tanto la película de Marvel Como los Vengadores Como la final Regia Como la final Internacional Regio Montana Son más grandes que el clásico América y Chivas Ya le va